Bienvenidos a mi serie de minecraft Hoy se me entraba en un teléfono como dije recien Tuvo con un problema para empezar a grabar Porque no se que le paso No siempre Como siempre Yo se que le paso un programa que me dejaba grabar Entraba, me quería grabar Le daba el boton de grabar No, no le daba, le daba un boton ¿De qué quiere empezar a grabar? Bueno, ahora si El capito que le paso Ah si, que habian hecho el cuarto negocio El cuarto El cuarto Me sale el nombre del pistole Y ahora No se que esto, me encanta Ah, muy bien, si, en el episodio 5, que me sale el video en minecraft Yo voy a poner a mi canal Y Buscar En cada vez Una lista de producción Que ya hice la lista de producción Que me hice el día de minecraft Te juro que me quiero más decir Que me siento que esta es madera Y esta es otra Ves? Más clara, oscura Va a caer más oscura ¡Genial! Tengo una lista No se que hicieron, no me sorprende Mmm Tengo una lista No hay una lista Pero no hay una lista Yo voy a poner un internet Supongo que quiero mamá no hay ningún problema, no hay ningún problema no hay ningún problema no hay nada, no hay nada se despide que se crezca porque le va a la suya o vamos a dormir a mi cuarto nuevo no hay nada, no hay nada ah, el capítulo pasado yo he hecho este cuarto secreto que no hay nada que si tiras hay wow está pasando no, está pasando no, está pasando vamos a dormir y 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